Estimado, gracias por aceptar atender la presente encuesta. Se le pide responder a los siguientes interrogantes de forma sincera. La información que se obtendrá causará de confidencialidad y su uso es para asuntos netamente académicos y de formación. Algunas preguntas se responden marcando una X. En la opción que aplique y en otras se deberá diligenciar información. Primera pregunta. ¿En época de pandemia usó alguna planta para contrarrestar la enfermedad de la COVID-19? Sí. Si su respuesta es afirmativa, sigue respondiendo. De lo contrario, dé por finalizada la encuesta. Dos. ¿Cuáles fueron las plantas que usó? Mencióneles. Limón, orégano y eucalipto. De este listado de plantas, ¿cuáles fueron las que más utilizó? Todas. ¿Qué parte de las plantas fue la que más usó? El zumo de limón, la hoja del eucalipto y la hoja del orégano. ¿Quién le recomendó usar estas plantas? A mi mamá. Mencione la forma de preparación de la planta que fue usada para contrarrestar los efectos de la COVID-19. Bueno, en una taza de agua se le exprime una tapa de limón y se pone a hervir con una cucharada de miel de abeja. Y se le agrega dos hojitas de eucalipto y dos hojitas de orégano. ¿Cómo es la forma en que se puede administrar a las personas? Bueno, se puede tomar una tacita o un pocillo de la infusión y antes de acostarse. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento? El tratamiento dura de cuatro a cinco días, dependiendo cómo esté el estado de la persona. ¿Conoce usted en qué época del año es más frecuente encontrar la planta? No, se puede encontrar durante todo el año. ¿En qué época del año es preferible usar la planta? Ah, se puede usar siempre que la persona esté congestionada de gripa o de otra enfermedad que sea respiratoria. ¿Hay algún horario del día que sea el más adecuado para recorrentar la planta o la parte empleada para su uso? No. ¿Es posible encontrar la planta en la zona urbana del planeta Rica? Sí. ¿En qué lugares del municipio se puede encontrar la planta? Se puede encontrar en los jardines. Además del uso medicinal, ¿qué otros se les dan a las plantas mencionadas? Se puede usar para preparar los alimentos, como el limón y el orégano. ¿Las plantas empleadas fue infectada para evitar o tratar la COVID-19? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.